Quería calarle al residente maligno Villaje Let's go, except for Faze Vite a la vida Ese es el mismo Jorge que canta las canciones romántico Onazada acá Alerta de mensaje V0dex1945 dice que Banda ya va a poner una retransmisión del resident sin micro No, eso fue ayer Pero esta es mi, mi, mi gameplay Este sí es, digo O sea, el anterior también era mi gameplay Pero este, también Este también Pura patada Tu papá Silvio Cruz, GTA Series No le crean Era Alien No, ah sí es cierto Decía calándole al alien Y era el resident, todo pendejón Todo imbecilón a la verga Except for Except for Voy a poner mi foto aquí, bandera Bandera, voy a dejar mi foto aquí Un cachito más arriba Para que no estorben el gameplay A ver qué ¿Qué? ¿Por qué no se ve? ¿Por qué no se ve? Ah, creo que iba Let's go, papi A ver Cargar partida Está bien fácil ¿Qué? ¿Qué cosa está bien fácil? Uriel, sería mucho pedir si pones esta rola de fondo, por favor ¿Cuál? Si siempre manda cosas bien Ubu Vamos a ver qué pero A ver A ver Ah, no la puse bien A ver ¿Va? ¿Qué es esto? ¿El corrido del Mao? Ah, no Enderman Mao Video musical de Minecraft eliminado del Mao No Dio una canción Camino 246 dice que Venezuela, 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 v ¿Cuándo sales de tu casa sin amor, chene? ¡Soy el enderman! ¡Si a mis ojos mira morir! ¡Soy el enderman! ¿Es real? ¿Es real? ¿Si es real? ¿Si es real? ¿Si es real? V0 Ortex1945 quiere que hagas lo siguiente, poner a Maduro bailando. ¡Va! ¡Va! ¿Pero es real esa canción del Mau? ¿Si es real? No sé, es que... Alerta de mensaje. Erwin53 dice que... Parale. Y... Bueno... Yo creo que... Es el equivalente a tu suéter, vale... ¡Eh! Pero el Mau... Es que estaba pensando si ponerlo o no, pero el Mau ya ha puesto tu suéter, vale... Verga y me da el equ... Me da el equivalente de cringe. Me da el equivalente de cringe. Cris96 dice que te avientes un gemido en corto como la p*** que eres. Gaaaaaaahhh... Si es en stream lo borró... ¿Qué? Tu suéter vale verga... Ponlo... Ponlo entonces... Ponlo... A ver... ¡Eh! Confírmenme. El Mau se ha puesto tu suéter, vale verga, en stream... El Mau se ha puesto tu suéter, vale verga, en stream... Confirmen... Confirmen... ¡Pero real! Si... 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 Quizás... Si... I don't know, men... Mira... Mira... El mejor... No sé... Si... Sin mamadas... Si... No sé... No sé... No sé... Lan... No sé... No sé... Lo puso de intro, net? Ah, que p***o... En stream... Le pasaron la... La de Enderman y después... Puso... Puso el vídeo en privado, neta o... Alerta de mensaje... Erwin 53 dice que... No se escucha... Cara triste... No sé... Ah, pero voy a ser, voy a ser, voy a ser mejor persona y yo no haré lo mismo. Así es, señores. No es porque le tenga miedo, no es porque le tenga miedo. Neta, el mamela, el mamela. No le tengo miedo porque el mamela, el mamela. Así como lo oyeron, vergas, así como lo oyeron, pero quiero ser mejor persona y no lo haré. Pero no es miedo, neta, no es miedo. Me vale verga, me vale verga, hombre. No me hace nada el ma... El mao qué, hombre? O sea, el... Ah, no creo, pues. A ver, que haga algo, que haga algo al respecto. Cobarde, miedo, cielo. ¿De qué, hombre? ¿De qué? Cobarde. Dilo fuerte. ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué mamela? ¿Qué mamela? Así como lo oyeron, vergas. Así como lo oyeron. Que haga algo, que haga algo al respecto, a ver. Que haga algo a la verga. Se le arruga. Más duro, amor. Quiulón. Maricón, culie. Sí, papi. Sí, papi. Sí, papi. Fuerte y no como puto. Vamos, güey. Eh, sim de Luriel. Gracias. Eh, ¿por qué se retiró el sim de Luriel? ¿Por qué se ve así de jodido a la verga? What the fuck? ¿Los gráficos? Eh. ¿Por qué va todo lagueado? No es mi, no es mi día setenta. Setenta. No es mi día setenta. No es mi día setenta, pero... What the fuck is going on? What the fuck is this? ¿Lo mataron al sim de Luriel? ¿Qué? ¿Qué? ¿Neta? Sin mamadas. Fuera de mamá, loco. Alerta de mensaje. El Chávez sé que lo balasearon los estatales cara llorando fuerte, cara llorando fuerte, cara llorando fuerte, cara llorando fuerte. Huevos, qué bueno. Nada, es cierto. Pura patada, pura patada. Mta verga. Oye, ¿por qué se ve todo lagueado? ¿Y dónde le modifico la, como... Pantalla completa y así? Ok. ¿Por qué no puedo seleccionar? Ah, solo... Eh, Kevin noventa y tres. Gracias, bebé. Gracias, bebé. Bueno... 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 Voy a jugar así todo lagueado, hombre. No hay pedo. Bájalo a 1080, naco. Ay, sí, ¿verdad? Alerta de mensaje. Qué ridículo, ¿verdad? Kevin 936 dice que... Lo tienes en Whatsapp. Pregúntale, bengala, globo, parada de autobús, parada de autobús, globo, coche de policía, bengala. Lo tienes en Whatsapp. Ah, sí, es cierto. Lo tengo agregado en Whatsapp y... Es verdad, le voy a echar un pitazo a ella, a ver qué pedo. Esperen. Espérate, verga. Ay, qué ridículo jugándolo yo así en... En pinche 2K, ¿verdad? Ahí está, huevo. ¡Oshimon, papá! Ay, los gráficos al máximo porque igual ya está puto... ¿Cuál es el máximo? ¿Cuál es el más verga? Ese. ¡Oh, shit! Eso ya es jugar las vergas. A la verga, huevo. Puro power, hijo de tu puta madre. ¡Alta! Alerta de mensaje. El Chávez dice que... Ya cambiale la mil treinta, pinche furro. ¿Furro? ¿Furro tu padre ridículo que... Una vez que... Bueno, un amigo fue a una convención furra. Y encontró a tu papá ahí vestido con... Ah, sí es cierto, la pantalla no se ve bien. Ahí la acomodó, ahí la acomodó, aguante. Tu papá, güey, que fue con el traje de... Puto... Furro, pero de esos que tienen... Verga, los que traen verga colgando a la chingada. Sí... Ah, güey. Ah, mira. ¿Qué pedo, güey? Mi compu lo corre al hiper máximo. A la verga. ¿Qué pedo? Ah, huevo, güey. ¿Qué pedo? A ver, déjenme acomodo la pantalla. ¿Qué pedo? ¿Sus compus pueden hacer eso? ¿Sus compus pueden hacer? Se sigue viendo laggeado. Se sigue viendo medio laggeado. Alerta de mensaje. Que un 936 dice que... Einchelgrass. ¿Cuando harás stream de nuevo? Pa' suscribirme pepino melocotón. Pepino melocotón. Pepino melocotón. Tejón. ¿Tejón? ¿Eso qué? Tejón. A ver. Ah, con la cual lo usabas. Con control. ¿Cómo sacas la fosca? ¡Ah! ¡Ayuda! El papá de los... Los papás de los sus me quieren agarrar. Los furros. ¡Ah! Banda, brinquen. Me paro con sus papás, güey. ¡Ah! ¡Ah! Ah, corre. A ver. Güey, se me hace bien ridículo recién. Ahora que estoy todo boomer. La verdad sí se me hace bien ridículo. ¿Qué? Dice que qué. Dice que qué. Dice que qué. ¡Ah! ¡Albañiles! ¡Ah! ¡Pendejo! ¡Ah! ¡No se abre eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mamá huevo! Es como el recién. ¡Jorn 4 al principio, loco! ¡Ah! Utilizar las armas, na'jua. No. Alerta de lenta. Voy a utilizar armas. ¡Z, Z, Z! ¡Z, Z! Dice que... Están todos invitados a pasarle al stream de mi compa. E hinche el pepino melocotón tejón. E hinche el melocotón. Pepino melocotón. What the fuck? A ver. Déjenme el de abajo porque... Está toda su puta verga el boludo. ¿Verdad? Está bien. Está bien. ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Furros! ¡Ora ahí, pues! Oye, qué pendejo. ¿Por qué? ¿Por qué me espere? ¡Qué imbécil o la verga! ¡Ah! Ya vámonos al stream del... ¡No! ¡Esperen! Mira, mira, mira cómo lo mató. ¡Ah! ¡Tengo un balazo, güey! Mira, mira. Se pone bueno. Se pone bueno. ¡Aguanta, verga! A ver. Creo que era por aquí este pedo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Era por aquí? ¿Sí, verdad? ¡Ah! ¡Joputa! ¡Joputa! ¡Ah! ¿Sí era por aquí, verdad? ¡Qué verga! ¡Valió, verga! ¡Valió, verga! ¡Valió, verga! ¡Valió, verga! ¡Valió, verga! ¡Ah! ¡Virga! ¡Qué feo, güey! ¡Puedo usar la verga! ¡Oh, shit! ¡Ay, pues sí! ¡Tengo una escopeta, hombre! ¿Qué ando haciendo? ¡A la verga! ¡Ando mamando mundo! ¡El mao y yo buscando al pueblo para follarlo! ¡Ah! ¡El mao y yo! ¡Ah! ¡Ay, ya! ¡A la verga! ¿Para dónde tengo que ir? ¡A ver, a ver! ¡Pausa, pausa! ¿Para dónde tengo que ir? ¿Para dónde tengo que ir? ¿Clips de Luriel en TikTok? ¡Búscalo! ¿Clips de Luriel en TikTok? ¡No! ¡Sigan la cuenta oficial de Luriel en TikTok! ¡Ya estamos subiendo clips! ¡Yeah! No le digan. ¿Busca un tutorial en TikTok? ¿Para la torre del campeón? ¡Ridículo! ¿Sólo sigue por el río? ¡No! Tienes que sobrevivir, caguetas. ¡Neta! ¡Neta tengo que sobrevivir! En la retransmisión sí sabía, sí, pero... Pero... Pero que era... Porque era pura patada, hombre. Porque era pura patada. A ver, pero... Pero porque... Pero se me olvidó. Soy tonto. Soy tonto. Se me olvidó. ¿Qué es? ¿Over? ¡Sospechoso! ¡Qué cosa, hombre! Y al pendejo que subió el video del Doom. Del gameplay del Doom. Que se ponga a jalar en vez de andar con sus... Investigaciones ridículas. Absurdas. Sin base. Ahí nomás quiere llamar la atención, hombre. Luego luego se nota. Luego luego se nota, hombre. Está fácil. A ver, voy a intentar jugarle al Berrios. ¡Órale, pendejo! Alerta de mensaje. El Chavez dice que... Creo que tienes que seguir el río Naco estúpido. Naco estúpido. Va, va, va. Aguazángala nomás. Oh, shit. Uy, agárrala. ¡No! Aguantame. Aguantame, mamá. Aguantame, mamá. Aguanta, verga. Aguanta, verga. A la verga. Me tiraron un chingo de munición. A huevo, vergas. A ver, déjenme crear esta... La fósima. La verga. Sí, ya me paré. Ya me paré. Ah, ya estoy parado. Ah, estoy jugando parado. Está bien difícil. Está bien difícil. No hay enteras. A la verga. ¿Cómo no me morí? Vete a la verga, Karen. Si es por aquí. Atrás, jo puta. Atrás, burros. ¿Para dónde? Please. I can't breathe. Please. Joder, eso puta. Please. Please. Wey, ¿qué hay que hacer? Ni en fácil puede. Es tan difícil, hijo puta. Valí. 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 ¡Ah! Sobrevive, cabrón. Neta. Neta, tienes que sobrevivir. Chinga, tu puta virga. Oh, shit. Oh, shit. You're kidding me. ¡Ay! ¡Estás mamón, Ana Karen! Debes aguantar. Neta. Pero está bien difícil, loco. ¡Wey! ¿Cómo? What the fuck? Puro desperdiciar balas a la verde. ¿Qué es eso? What the fuck? What the fuck is going on? Shit. Oh, no. Oh, no. Please. Ah, otra, hombre. Otra, otra, otra. Debalada. Pura pata, hombre. Pura pata, debalada. Debalada. Puta, güey. Neta, tienes que sobrevivir. Tu papá llegó, tu papá. Llegó el de ustedes, güey. Mira, ahí te habla tu papá, tu padrastro borracho de nuevo. Llegó el papá de los subs. Llegó el papá de los subs, no lo puedo creer. Y no hay nada más aquí. Era el de... Vea un portón rojo, búscalo. Va. Ah, creo que ya sé cómo está el pedo. Creo que ya sé cómo está el pedo. Era el de... Tienes que matar a todos. Ay, no creo. Ridículo. Primero un luteo, primero un luteo, primero un luteo guapo. Primero un lute... Un lutecito. Una luteada de volada. No hay como munición regada en algún lado o algo así. Aló. Adiós. Munición o algo. Aló. Está bien escaso, chinga tu puta verga. ¿Quién es ese chamaco guapo? Yo. Yo. Literalmente yo. 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 Pss. Vete a la vierga. Ana Karen. No se puede. No se puede, Ana Karen. ¿Qué? ¿Me hice dos? ¿Qué? ¿Lo rompí? No sabía que podía craftear munición. ¡Duh! ¡Duh! ¡Stupid! ¡Duh! ¡Qué toño! Ok. ¡Duh! ¿Dónde está? ¿Dónde está, mamá? ¡Hora de verga! ¡Hora de verga! ¿Qué? ¿Ya no hay nada más? ¿Ya no hay nada más? Ah, ¿eso era todo? Eso que ya me viene. Ah, pura patada. Pura patada. Pura patada. Ya se puede. ¡Fuck! ¡Ah! ¡No! ¡Qué imbécil! Pues desperdicié la escopeta. ¡Qué vergüenza! ¡Ay, no! ¡Qué oso! ¡Pedate! ¡Pedate! ¡Pedate pende... ¡Ahí se puede reiniciar! ¡Ahí se puede reiniciar, por favor! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo, güey! Uriel, ¿qué tan cierto es que la chica Pepsi y Dross son tus padres? Dice que igual de pendejo que tu papá que lo contratan allá en la esquina travesti y les da descuentos del 90%. Tu papá es Joto, güey. Tu papá Joto a la verga que me chupa los huevos todos los putos días y me dice, ¡Ay, Uriel, qué riatón tienes! ¡Ay! Soy el papá del suscriptor ese y qué rico me chingas a la verga. Y no, no eres Joto. No eres Joto porque me estás chingando para darle una lección al sub. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dale like, sí, ¿sí o no? Dice que... Muy cierto, Uriel, toda la verdad. ¡Ah, güey! A ver, ahora sí, güey. Si esta no la gano, soy Joto. ¡Me declaro Joto! ¡Güey! Se ve todo a su lado. Se ve todo a su lado en el stream. Y café en mi monitor. ¡Me dijo! ¡Pero ya lo eres! ¡No, pero más! ¡Pero más, hombre! ¡Pero más! ¡Estaba de hambre, pura patada! ¡Viste a la verga, no a Karen! ¡Aaaah! ¡Guaya! ¡Ya me la sé, güey! ¡Hijo de tu...! ¡A verga, hombre! ¡Chingazo, madre! ¡Hombre! ¡Aaah! ¡Pendejo! 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 ¡Pleez! ¡No! ¡Ya me iban a echar! No soy gato No soy gato, hombre ¡Ay, gay de mierda! ¡Ve! Estamos en pleno 2021 Y estos vatos de homofóbicos ¡Qué oso! El Vector no se muere ¡Ay! ¡Ridículo! Pues pique de aquí, hombre ¡Simplón! ¡Simplón! ¡Ridículo! ¡Fuera de mamá! ¡Bájale la dificultad, güey! ¡Naaa! ¡Pasa nada! Mira, quieren ver cómo gano Es que me tocó mala suerte, pero guacha Pero guacha Pura patada, pura patada Guacha Si me muero Si me muero Le regalo 10 dólares Acá aquí en stream Así como lo oyó Así como usted lo escuchó ¡Vete a la virga! Así como usted lo oyó ¡Pendejo! ¿Por qué no saca la pistola? ¡Imbécil! Alerta de mensaje El Chávez dice que Si alguno en este tipo ya se lo hubiera pasado Cara sonriendo con superioridad Cara sonriendo con superioridad Cara sonriendo con superioridad No es mi hermano No es mi hermano Cara sonriendo con superioridad ¡No! ¡Perme verga! ¡Chingando a la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! Bueno, a ver Pura patada Pura patada ¡Pues! ¡Pendejo! ¡Recarga! ¡Mierda! ¡No hay lugar para ellos! ¡Huevos! ¿En cuanto a que no me muero? ¡Ah! ¡Huevos! ¡No que no putos! ¡No que no pues! ¡No que no! ¡Huevos! ¡Huevos a la verga! ¡Huevos morados! ¡Huevos de Barney! ¡Ah! ¡No que no verga! ¡Huevos! ¡Ah! Que basado Yo contra los basados Que pendejo Que pendejo No debía haberle caído Con permiso Con permiso por favor Con permiso por favor Por favor Por favor Que pendejo Y no me curo pues Y no me curo pues Ahí ando de pendejo Ah ya no tengo Puta virga No tengo No tengo pa curarme Vete a la virga Ana Karen ¿Para dónde es? Ah es para allá no Fuck 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 Hermin Ah no no he salido Puta virga Puta virga Ya pendejo Con permiso por favor Con permiso por favor Permiso por favor Mamé 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 Creo Creo que mamé No way No way Is this my oportunidad Is this my fucking oportunidad No way No way No No mames Que pendejo Si es cierto Tengo escopeta No way Give me Give me Give me Give me Give me What the fuck do I do Man Please Como la ven Me mató su padrastro borracho El padrastro de todos los subs en el chat Como la veisbol Hijo de su puta revergeada Bueno Pero dicen que la La millonésima es la vencida ¿no? Digo Digo Dicen ¿no? Dicen Pero está fácil No seas mamón Es el tú Es el tú Yo no sé Oh shit Dije que le iba a dar 10 dólares a todos Se cancelaba pues hombre No firme nada No firme nada No les tengo que dar nada No firme nada Mentí 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 Así es gente Se me trabó Ahí está Mentí 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 Ah wey Esa no me la sandía wey No me la sandía Pendejo La escopeta Joputa Oh shit A ver a ver ¿Puedo hacer balas ya? No Lador Pendejo Ay es que este pendejo No saca las balas a tiempo Digo la pistola a tiempo De volar De volar De volar De volar De volar No mames Esta si la armo Esta si la armo Mamón 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 Esta si la armo Ni yo me la creo tío Ni yo me la creo Flipo de colores Ahora el pendejo Ahora el pendejo Huevos Llegale 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 pues Llegale pues Por ahí pues Huevos A la verga No que nada pues No que nada pues No que nada la verga pues Ay 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 yo la verga bien Oh 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 Saquen las panochas Saquen las pano Oh 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 Saquen las panochas ni en fácil gana carnal es tan difícil bro bro tan difícil por favor por apatado por apatado por apatar no está el gigante ya que venga ahhh pendejo huevos ahhh si se puede si se puede ahhh si se puede no pendejo a la verga a ver todo bien todo bien oh shit oh fuck oh shit puedo hacer balas a huevo ya llegó tu papá hola ven ya busca tecate es su padrastro wey alguien dele brinca para y alguien dele tecate al don por favor anda bien alterado por favor si se puede de favor eh verga jaja abusado verga casi me da ay come verga ahhh hijo de su que verga eso que todo puñetón el golpe todo puñetón ay pendejo si dolió eh esta cagado eh esta cagado porque si dolió eh si me dolió eh pa donde pa donde bloqueado bloqueado pa donde es 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 ay brinco brinco para el vergo ahhh please please ya no se que hacer ay a la mierga que pedo brinquee please 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 tienes que sobrevivir nada mas abuelita aguanta i can't take this shit no more man pendejo corre i can't take this shit no vente a la no le sabes usa shits ahhh a huevo gané 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 es la cinemática es la cinemática please please dime que es la cinemática please please uuuu si se pudo si se pudo si se pudo ay ve que ay que ridículo en caballo ve que ridículo ay que que ridículo que simplón que que mis subs cuando me encuentren por hacer fraude oh yeah ha llegado el changoleon oh yeah aaah Aaaaaah cuide el hocico Asco, el changoleón de cerca Changoleón 4K Ay, qué ridículo Ay, qué casualidad Que justo en el momento Ay Qué casualidad Ay, qué casualidad Qué ridículo Alerta de mensaje El Chavez dice que Nogales, cara asombrada Cara asombrada Cara asombrada, cara asombrada, cara asombrada Qué ridículo Qué juego tan ridículo Ya lo voy a quitar a la verga No es cierto, voy a quitar Mi imagen de este Qué ridículo Pinche juego simplón Qué simplón Ay, sí, con tres dedos Ay, ya se hubiera desangrado Qué es ese Oh, la verga, la llorona La llorona La llorona La llorona Ahí va la pinche bruja Ahí va la pinche bruja Ahí va la pinche bruja A ver, esperen Me voy a saquear Para ver si no hay algo más Que Ratear de aquí Ah, pinche bruja Alerta de mensaje Sigue a tu mamá A la tuya Dice que Muy ridículo y todo Pero no tanto como el The Last of Us 2 Ah, no, no Esa es una obra maestra Que está muy adelantada A su época Y por eso recibe tanto hate Pero No, juegos ya con el Resident De que Mira Supe que el Resident Evil Iba a estar todo ridículo Absurdo Absurdo En el momento Pero estoy hablando de este Resident ¿No? Supe que iba a ser un juego bien ridículo En el momento en el que dice En el momento en el que empezó la cinemática Al principio decía Con todo lo que ha pasado Entrenamiento militar Ya Cuando dijo entrenamiento militar Dije Ay Que ridículo Que simplón Ay Pues porque Va a tener que usar sus habilidades Y ahora va a ser Vas a tener una excusa mejor De porque este wey Ordinario, común y corriente Se la rifa con las armas ¿No? Si verdad Mamador Absurdo Es mejor Ya cállate anciano Me odian por decir la verdad Soy como Jesucristo Soy como Jesucristo Se fue el audio Ay que pedo wey No oigo nada Se me descargaron los audífonos Creo que Y Y se me descargaron los audífonos A ver Espérenme Espérenme Un segundo Por favor Tripa Cuando yo la vi Dije Si esa mujer Fuera para mi Perdóname Te lo tenia que decir Esta dura 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 Ya quisieran Son nacos mamá Así se les dice Ay que mami No 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 Ash Simplones Me odian por ser mejor Jesús Ay pinchan que el gras Pendejo Va te chingas el oído Oh mi oído de contacto Guayano La neta Están bien chidos Tus auris La neta Si son logitech No se que Pero son como Los mas vergudos De inalambricos Y me gustan mucho Si no fuera por ustedes No tuviera Una calidad de audio Así de vergas Gracias señores Se los agradezco Compren cajas Por favor Tengo hambre Literal Tengo hambre Y no tengo celular Ayuda por favor Please No tengo celular Para pedir Uber Please Ya no le donen Está caro No hay nada papi Ya no hay nada Para saquear Ya no hay nada más No se rompen Estos barriles Uy 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 Corre wey Corre wey Corre wey Para que lado A ver Espérame Se me hace que anda De que lado Híjole Híjole Estaba alcanzar la bruja Hijo de su pinche Madre Híjole Ahí va la wey Loco Híjole Pinche Madre Híjole Híjole Ahí va Ahí va Híjole Ahí va la pinche Híjole Híjole Su pinche Madre Qué viejo Tan pendejo Agua Agua Que te va a seguir Agua Pírala Agua Ahí va Híjole Híjole Pírala Agua 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 El chavés Dice que No le donen Se lo gasta todo En cine Cara llorando Fuerte Cara llorando Fuerte No es cierto No es cierto Mira Agua Qué viejo Tan ridículo Oye A la verga Ay cállate Ya Véndeme armas Te vende armas Esta es la que te vende armas Esta es la que te vende armas O qué pedo Lolo Se nota Qué jota No Alerta de mensaje Verbi 53 Dice que Si me los anales Qué 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 Aaaaa 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 Me la quiero culear a la doña A ver, la mamá de los suscriptores Por favor, vengan por ella Anda suelta, se secapo del asilo Por favor, la vieja anda de ridícula Por la calle Buscando a la mamá de los suscriptores Digo, buscando a los suscriptores Para que recojan a su mamá Por favor, anda de ridícula Anda de ridícula En la calle, diciendo pura babosada Por favor, vayan por ella ¿Qué es aquí? A la verga, what the fuck is that? Perdón, amigos, pero la neta El Resident lo quiero disfrutar Y nunca voy a jugar Como si jugaría fuera de stream Y eso implica ver cada detalle Del juego, a la verga Me mama ¡Ay, no, no! A ver Uy, a la verga Vete a la verga, wey Corre, muchacho Uy ¿Aló? ¡Oh! ¿Qué es eso? Uy, creí que era alguien acostado a la verga Así juego ¿Cómo se abre, hombre? ¿Cómo se abre la mamá, hombre? ¿A quién estaban venerando? Uy, qué miedo Calándole al Resident 4 sin micro Wey, me recuerda mucho Mucho al Resident Evil 4 Literal es lo mismo al principio Sobrevivir Hasta que salga una cinemática Y sentir Tener la sensación de que te están No sé ¿Cuál es la palabra? Que te están como Acorralando Y dejando sin salida Está muy guay Me gustó Está muy guay ¡Ande, verga! El mapa del villaje ¡Ande, pendejo! ¡Ande, hijo de su puta verga! ¡Huevos! ¡Ay, está bien grande! Vete a la verga, Nakare Muy bueno, abuelito Pero tómese sus pastillas No, espérenme ¿Qué fue eso? ¿Se movió algo allá? ¿Qué no? ¿Qué es eso? ¿Es un animal? ¿Qué es eso? ¿Es un Michi? ¡Michi! ¿Qué es eso? ¡Ah! Es de jugué ¡Ah, güey! ¡No! ¡Cayó del otro lado! Si el Resident me enseñó algo Es que Los cuervos tienen varo, güey ¿Dónde cayó el otro? ¡Puta verga! ¡No me cayó! ¡Puta madre! Gastar balas No las gasté Porque sí les di a todos ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Hora ¡Güey! ¡Puta madre! ¡Cayó del otro puto lado! ¡El otro pájaro! ¡Vete a la verga! ¡Vete a la verga! ¡Vete a la verga! ¿Qué hay aquí? ¿Qué tranza van a dar? ¡Bus! ¡Exploro la tumba de XXX! ¡Tentación a las 3 AM! ¡Pasa esto! ¿Es eso ya ser? ¿Es eso ya ser? ¡Alerta de mensaje! ¡Uy qué mierda! ¡Uy qué mierda! ¡Uriela hace streams con señas! ¡Halo en el teléton y los niños sockpampayaso! ¡No! ¡No! ¿Qué diablos es esto? ¿Qué diablos es esto? ¡No! ¡No! ¿Qué dice? ¡Iglesia! ¡Hay moneda en la iglesia! ¡Hay moneda en la iglesia! ¡Y en Laisas! ¡En la casa de Laisas! ¿Qué diablos es esto? A ver, ¿dónde está la iglesia, carnal? ¿Qué diablos es esto? ¿Lo tiene en español? ¡Ay! Para ustedes... Pues por ustedes son sos... ¡Puta verga! Lo hago por ustedes y se burlan de mí... ¡Mmm! Es para abrir la puerta... ¡Ah, ya! ¿Y aquí qué? ¡Oh! Se pone uno de los dos... ¡Me mama! ¡Me mama que tengas que buscar este tipo de pendejadas en los... En... En un como mini mundo abierto, por así decirse... ¡Oh, shit! ¡Es la! ¡Es la! ¡Es la! ¡Es la! ¡Es la! ¡Es la mommy! ¡Es la mommy! ¡Es la milf! ¡Venga su verga! ¡Qué es esa madre! ¿Y qué es eso? ¿Y ese? ¡El John Marston! ¡Yija! ¿Es el John Marston, verdad? Es que ya había visto un artículo de Game Informer que era crossover... ¡Dross! ¡Dross! ¡Ya quisiera el verga, hombre! ¡Ya quisiera! ¡Pura patada! ¡Lem in! ¡Lem in! ¡El Dross! ¡Pura mamá, hombre! ¡Fuck! ¡A la verga! ¡No me digas que... ¡No! ¡Huertas! ¿Y pa' dónde es este pedo? ¡Oh! ¡Ya te dice! ¡Ah! ¡Ok! 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 ¡Bueno! ¡No! ¡Pendejo! ¡Ahí está! ¡A ver! ¡A ver, gente! Espero mi papá... ...no me encuentre. Me escabullía en el cementerio y me anda buscando el verga para usarme de saco de box. ¡Ah! Yo cuando mi papá viene con unas 20 tecates... ¡Ah! ¿Aló? ¡Namá! ¡Qué verga! ¡Me la pela, hombre! ¡Me la pela! ¡Namá me, güey! ¡La casa house, hijo de su puta verga, güey! ¡Ah! ¡La verga! ¡La casa house, mamón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me asusté! ¡Me asusté! ¡Ah! ¿Quién está ahí? ¡Cógetelo mejor! ¡Va, ahorita! Pero no pueden con mi boom, 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 boom... ¡Ah, huevo! ¡La estreno con este pendejo, qué! Es que yo, la neta, güey... No estoy a gusto si no mato a todos los del juego Perdónenme Te lo tenía que decir, está dura A ver No, no, va A ver, guárdala, va Ok, pues Permitieron el matrimonio de hijo De hijo Oh, shit Shit Shit, papi Papi Papi, chuy Papi, chuy Papi, chuy ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Ah, huevo! ¡Güey, tengo un chingo de balas, la neta! Las voy a usar para matar a todos A todos Todos los que se me apa... Se... Todos A to... Párale Párale Sal a la verga Se parkour el verga Ja, 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 se cagó el Uriel ¿Sabes quién más se cagó? Tu hermana en mi riata ¡Guayano! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo no, mi gente bonita? ¿Cómo está mi gente de Veracruz? ¿Cómo dice? ¡Fiu, fiu, fiu! ¡Era! ¡Como dice! ¡Ya, ya, ya! ¡Como no! ¡Ya, ya! ¡Ya, la mujer campea! ¡Como dice allá! ¡Ya, no! ¡Ya! ¡Qué verga! ¡No scammen, verga! ¿Qué? ¿Cómo brinco? ¿Cómo brinco? ¡Hijoputa! ¡Hijoputa! ¡Oh, puta! ¡Oh, ya lo he caído! ¡Oh, my God! ¡Oh, shit! ¡Fuck! 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 ¡Oh, shit! ¡El favor del suscriptor que su papá! ¡El suscriptor que tenga este güey de papá! ¡Venga a calmarlo, por favor! ¡Venga a calmar a su pinche papá a la verga, por favor! ¡Anda descontrolada ahí con el machete! ¡Le quiere pegar a Don Memo! ¡Oh! ¿Qué? ¿Eso es todo? ¡Eso es todo! ¡A la verga! ¿Dónde estoy? ¡Oh! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡A mames, güey! ¡Así de fácil! ¡Mmm! ¡Nadie me dijo que iba a estar así de fácil todo el racing! ¡A ver, vamos a ver qué tal! ¡Pura patada o qué! ¡Oh! 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 ¡Ah, huevos, fotos! ¡Huevos, pinches, fotos! ¡Más balas para che... ¡¿Qué?! ¡Ah! Creía que la verdad se podía agarrar a la verga ¡Guayando! ¡Bailando ella! ¡No te... ¡No te... ¡Oh! ¡Where! ¡Where the fuck are you? ¿Dónde? ¡Cucú! ¿Qué es esta madre? ¡Pendejo! ¡Ya cállese, pendejo! ¡Póngase a jalar! ¡En vez de andar tomando tecate! ¡Y baboseando ahí en la pinche calle! ¡Póngase a trabajar, viejo borracho pendejo a la verga! ¡Póngase a jalar, baboso! ¡Ah! ¡Póngase a jalar, ridículo! ¡Ah! ¡Ridículo! ¡Ridículo! ¡Ay! ¡Son dos! ¡Vete a la verga, Nakaren! ¡Son dos! ¡Vete a la verga, Nakaren! ¡Oh, shit! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, shit! ¡Rid... ¡No! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Please! ¡Please! ¿Qué? ¿Qué metiste? ¡No! ¡No mames! ¡No lo ha... A ver! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo vi algo tirado y se desapareció. ¿Qué fue eso? No me digas que tienes que agarrar las cosas en vergüiza porque se desaparecen. ¿Quién? ¿De qué? ¿De qué? ¡Güey! ¡Eso, hombre! ¡Qué tranza! ¿Dónde está? ¡No! ¡No! ¡Creen que tenía tres! ¡Qué pendejo! ¡Creen que tenía tres! ¡No! ¡Fucking stupid! ¡Guta! ¡Ya valió verga! ¡Verdad! ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡No! ¡Pero! ¡A huevo! ¡Valió la pena, güey! ¡Valió la pena! ¡Valió la pena gastar esa madre por un zombie! ¡Por un zombie! ¡Sí, valió la pena! ¡A huevo, Jotos! Permitían el matrimonio de Jotos. ¿Qué hay aquí? Güey, me mama a explorar así cada rincón de juegos tipo así. Así que perdón si ando a tu autista. Perdón si ando a tu autista. Acá es oliendo todos los pinches. Oliendo todas las cacas viejas que dejaron los perros. ¿Veo para dónde? No, no me digas que sale un verga de ahí. ¿Aló? ¡A la verga! ¡What the fuck! ¿Es un psycho esto o es el principal? ¿Quién es esto? ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¡Por favor! ¡Oh, Tata! Tienes que ponerle, por favor. No, pero soy bueno. Pero soy bueno. Pero soy bueno. ¡Ah! 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 ¡Shh! ¡Quiet! Ey, es verdad lo que ponen Es cierto que Tía 16 es amorra Ey, me están comentando en el chat Que esa morra tiene 16 Aquí me comenta la raza Que Tía 16 la morrilla ¿Qué tal? Sí, Simón ¡Qué marranos! ¡Ve que marrana la raza! ¿Los mato o qué? Pura patada ¡Ay, no mames! Ah, no Creí que se me hizo ridículo que cupiera Pero sí está grande, sí está grande ¡Huevo, vergas! Para matar más furros a la verga ¿Pero a ti te gustan las de 15? ¡Oilo! ¡Oilo! ¡No mames! Es la silla de la coca, güey ¿Aló? ¡Ay, güey! Es el baño ¡Qué pedo! ¡Está guapo este baño! ¡Eh! ¡Ira! A ver, a ver ¡Qué pedo! ¡Está bien guapo este baño! ¡Ira! Azulejo y la mamá ¡Ira! ¡Cagan a gusto! ¡Caga a gusto la raza ahí! La nacabrona tiene 13 ¡Sí! ¡Sí, cierto! ¿El objetivo dónde es? ¿Dónde es el objetivo? ¡Aquí, verdad! Ok Todo bien, todo bien Voy a explorar toda esta mierda Cerrado por dentro ¡Como yo! ¡Como yo! ¡Soy cerrado por dentro! ¡Ah! ¡A pura patada! Luego ¿Qué? 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 ¿Qué se pone o qué? ¿Qué? Huevos Cuando te Cuando te pesa la verga Literalmente yo Mamón Mamón Todavía que le abro Ni dice gracias ¡Qué rico jime! ¡Ya! Es su nieta Eres tú con 50 años Tu mamá Es tu padrastro Exacto Ay Ridícula Ni existe Dios, hombre Suegrito Suegrito ¿Qué pasó? ¿Con quién háblame? Mamón ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? No No Pobre Uriel Vete a la verga ¡British! 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 Cuántos que son malos Cuántos que son malos Bueno, no, no creo, nada No, no son Soy de Nogales Y cuando la nacabrona me dice que haga algo A huevo Confía en mí porque soy de Nogales Confía en mí porque soy de Noga Ey, estoy avanzando en la historia No quiero avanzar sin explorar Todo Luisa Han vuelto a colarse, se han llevado más ganado No creo que consigamos sobrevivir al invierno Los furros, se los comieron los furros Los furros Los furros Se lo comieron, el ganado se lo comieron los furros Juan, verdad, estaba hablando de los furros Que se comieron el ganado Soy inteligente Ernest ha desaparecido No sabemos dónde está Es posible que madre Miranda nos haya abandonado Pendejos Ahí van a depositar su confianza Y sus creencias Y sus creencias Una doña pendeja Hombre ¿Qué es esto? Nogales Ahí voy Aguanta Nogales Güey, qué pedo Nogales otra vez Bien mágico Bueno Mucho extrañar Noga 13 Por favor díganme que este es como un safe house Es como un safe point Este Como un santuario acá Algo así Puta Él Él es la anciana Él es la anciana ¿Qué es esto? El club de los vírgenes Pero soy el protagonista No hay pedo Alerta de mensaje Erwin 53 dice que Es la casa house Sí Todos los miembros de la OneCoin No hay nadie Un maldito Un maldito Un maldito Un maldito Un maldito Tú Tú traes a un hombre maldito Y un outsider Como es nada Y esperas De ser seguro No hay seguro No hay seguro No hay seguro Every sorry macho Out there Ha sido perdido Rentre por el cab We'll all be dead Just like Do a damn husband To put a sock In his cellir That's enough This house Has protected My family For migriones And drunk Or not Que mamón Los furros tomaron la tierra Los furros llegaron al planeta Creo que se murió Nadie le quiere decir la verdad Pero se murió ¿Para qué dice ya está muerto? ¿Para qué dice ya está muerto? ¡Ay, ridículo! Reza no va a ayudar Ridículos, ridículos ¡No! ¡Ay, ya no quiero jugar! ¡Chico ridículo! A ver, ningún juego va a violar Los principios de mis creencias Y así, haciéndome rezar Y la mamá ¿Cómo me salgo la verdad? ¡Chico mamá! ¡Ay! ¿Y a quién le rezan? ¡Qué dioses! ¡Qué dioses! ¡Mi huevo derecho! ¡Mi huevo izquierdo! ¡Y mi verga! ¡A esos rezenle! ¡Ridículos! Alerta de mensaje Ervin53 dice que Viva Cristo Rey ¿Qué? ¡Ah! ¡Viva Cristo Rey! ¡Pinche oración ridícula! There was an old woman Near the graveyard Uh, van a dejar que le digan así A su mamá Me cae bien el don de ese What the fuck? ¿Estás bien? ¡No! ¡Pendejo! ¡No! ¡Se va a hacer furro! ¡What the fuck! ¡No! ¡Se hizo furro! ¡What the fuck! ¡No! ¡Father! Elena, no, no, ¡No, no, no, no! ¡Se hizo furro! ¡Ahora! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡ختperformance! ¡Estúper! Por favor Amiga, amiga, tu papá, por favor Huevos Huevos, otro, otro A huevos sin suegro, gente A huevos sin suegro, gente Lo logramos Ojalá se pudra, ojalá se pudra Se pudra en el infierno Ojalá se pudra, se pudra Tranquila, está ardiendo No te preocupes, está ardiendo en llamas y sufriendo No, estamos de aquí, juntos Mira la Sherry Mira nomás la Sherry, cómo anda Fóllala ya, vergas Mira nomás la Sherry Penétrala, fóllatela ya Animales, respeten a la dama Respeta a la dama A huevo Residen furro ¿Qué más? Hazle el acto sexual Ya Respeten a la damisela A huevo Huevo, pendejos A huevo Para matar Terminar este sufrimiento A la verga Uy, a huevo Soy rico, soy rico Dame Dame, verga No, pendejo Dame Dame Dinero Ya ve la camioneta Pero no Pero no quiero avanzar En la historia todavía Sí, sí Ay, sí ¿Qué le pico, hombre? Sí, qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué chulas Ah Ah, tenía que interactuar Destornillador A huevo Fotos Pero No quiero progresar con la historia Quiero explorar ¿Qué es esto? Coge Destornillador A ver A ver Ok Rico Luego ¿Aló? Se ve medio pendeja la sombra ¿Qué pedo con la sombra? A ver Quiero verla bien ¿Qué pedo? ¿Va en cámara lenta o qué? Ya, ya, ya Güey, cuando de reojo ves un hombre sombra Y empieza a bailar acá Lo miras claramente y se pone a bailar el verga Se bugea Es tu GT 7-10 ¿A cuál? La 10-30 ¿A cuál, verga? El fuego se mueve rápido Yo me quiero morir Pero no quiero progresar con la historia Quería explorar el mapita Puta verga ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Step back Podemos romperlo con esto Y me voy Y me voy, ¿no? Y la dejo Estaría cagada, ¿no? Ay, ve que ridículo Ay ¿Qué? ¿Qué va a ser el ridículo? Ay, ve que ridículo Mete ese tornillado en la coca Agárrese, mija Puta, nomás, agárrese ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Déjame volver a volver Muy bien, manejándose No hay tiempo Sálvate, Ana cabrona Sálvate, Ana cabrona Eres bonita Qué guapa está Me la quedo Ya Literalmente Lana cabrona Es Güey, la neta Me caí gordo Me caí bien gordo Pinche del ridículo Pinche del ridículo Pinche protagonista Promedio De cualquier cosa De terror De cualquier video De terror Película de terror Serie de terror No sé Ah Vente, Ana cabrona Yo te llevo al Deadly Queen Por una nievecita La nalguea Vámonos a la cabrona Yo sí puedo Soy el protagonista ¿Cómo no se le quemó la ropa? ¿Cómo no se le quemó la ropa? Pendeja Toda pendeja Toda pendeja Toda pendeja Ojalá se queme por pendeja Ya pendeja Eres una nana Estúpida Estúpida A huevos Se se va a morir A la verga Oh shit Nooo Wicri Que es isso Nooo Oh my god Na cabrona Nooo Están matando en mí Ay que ridículo Esto es Esto es Esto es Just too much ¿Con quién hablas? ¿Con quién hablas? ¿Con quién hablas? Oye Ethan ¿Con quién hablas? Ahí voy Ah Me quería tirar Que chapa No se puede I just Don't get it ¿Qué cosa? Venga Como que esas líneas De diálogo Me dieron un poco De crígeno ¿Por qué Todo está matando? ¿Por qué Mi vida es tan trágica? ¿Con quién hablas? Ah ya Ridículo No le hagas la mamada Como tú No le hagas la mamada Hombre Ridículo 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 Huevos Ah huevos Si puedo seguir explorando El minimapa Este Ni la conocía Todo estúpido Si no Si no Todo estúpido Que ridículo El minimapa ¿Cuál es el año nuevo? No le hagas la mamada El minimapa ¿Como está tratando? ¿Como está tratando? No hay No hay Del limpo El minimapa ¿Como está tratando? No hay No hay ¡Como está tratando! Dejee What's going on? What's go... Who was... What was that? ¡Ele! ¡Ele! Ni han visto bien, hombre Ni vieron bien, ridículos Ni se alcanzó a ver bien La doña, ridículos ¡Eh! Fabián, gracias por tu caja Mi amor, mi rey ¿Qué pedo, güey? ¿Dónde cayó el vato? A ver, estaba yo parado así Derecho ¿Dónde cayó? No tiró dinero Las cuatrimotos de Nogales Las cuatrimotos de Nogales Let's be like Ser como Ay, me devolvieron de mismo Qué estúpido Eso estúpido La nave La tuya, ¿cuál? ¿Qué suena así? ¿Qué suena así? Ah, estás pendejado Las físicas, güey Las físicas ¿Qué suena? ¿Qué suena? Con razón, güey, suena Con razón suena Es que andan tronando Mira, pues Es culpa de la 1030 Cuáen 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 Me va la pinche bruja Ah, ahí va la pinche bruja Espera No hay nada más aquí Como para saquear Ve, ¿cómo no vi eso ahorita? Imbécil A ver, ¿me puedo hacer balas, loco? A huevo, jotos A huevo, jotos, putos Faggits Huevo, putos Bueno, creo que todo eso ya está bien Looteado, ¿no? O me falta ¿Qué es esto, mamón? What the fuck is this? ¿Qué es esto? Llave con insignia Punto de guarda Ok Death Yes Death has visited them all ¡Qué mamá! ¡No se muere! ¡Qué mamá! Oiga, doña ¿Con quién habla? ¿Con quién habla, doña? Ah, qué bon... Ah, ese... Ah, muy padre Muy padre ¿Qué es? ¿Es el sol? Ah, muy padre Tu solecito Oiga, señora ¿Y sus nietos dónde andan? Señora Señora ¿Sí me escucha? Oiga, le estaba hablando ¿Dónde andan sus nietos? ¡Sí me oye! Bueno Ok Bueno Ahí la están buscando abajo, ¿eh? Pendeja Está haciendo su castillo Pendeja Vieja ridícula Yo Yo con mi madras Que me pees Gracias Gracias por la suscripción Que me pees Gracias Mamá Ya, por favor Ridícula Ridícula La nacabrona En 10 años, güey Yeah Una cabrona In 10 years Bueno ¿Y para dónde hay que ir? Oh, qué chingazo Mamá Esa es la vieja que se apareció, ¿verdad? Sí, porque tiene la corona Esa pendeja Oh, what the fuck Qué miedo Ese muñeco Espero no sean voces Espero no sean voces Estos para llegar a esta vieja Está acomodada De tal forma que pareciera Pero espero ella sea la voz principal Yeah Ok Ah, pues sí Tengo el mapa, ¿no? Qué imbécil Pero está bloqueado Pero está bloqueado ¿Qué hago? ¿Para dónde me voy o qué? ¿Para dónde me voy? ¿Dónde pico o qué? Ya veo el castillo ¿Qué castillo? Ah Tengo que poner estos Ah El destor Eh ¿Por dónde entraste? ¿Y por dónde entré? ¿Y por dónde entré? ¿O qué? ¿Por ahí? ¿La tienes que follar? Ah, ya Explora bien para conseguir La llave, la puerta ¿Me estás diciendo que lo estoy buscando bien? ¿Me están diciendo que lo estoy buscando bien? ¿Ya me metí a esta casa, mamón? Vete a la plaza ¿Qué plaza? ¿Qué plaza? ¿Qué plaza? Jaime Jaime Me la pelas Ja, 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 ja Nah No creo Mira el mapa Es que, güey El mapa dice Mira Dice el mapa Que me puedo ir por ahí No Está bloqueado Todo, güey No sé por dónde irme Mira Me quiero ir por aquí Pero está bloqueado Por ramas Que el güey Podría quitar fácilmente Pero es una puta pared Invisible, güey Ja, ja, ja La doña tiene La llave en el culo Ábreselo A ver ¿Sí? ¿Sí lo tiene ahí? ¿Sí lo tiene en el culo? Ja, ja, ja No lo tiene, vergas Bueno ¿Y aquí qué se hace? ¿O qué? Bueno Bueno ¿Y? ¿Para dónde? ¿Dónde? ¿En la plaza? Plaza A ver ¿Dónde está la casa? ¿En la plaza? ¿Qué plaza? Ridículos A ver ¿Dónde será este? ¡Lemín! Ya, güey Si no le sabes No le muevas Pero es que le tengo que mover Para avanzar Ahí Ciego Puto ciego de mierda ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Quién? No la vi en la plaza Ah Ah Tengo que ir a la Plaza de la doncella Ah, ok Vamos para allá Ok, vamos para allá Pues a la plaza Ok Wow Dice que para ir a la plaza Tengo que girar a la derecha Ok, va ¡Pum! ¡Ay! ¡Ay! ¡No se puede! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay! ¿Qué es esto, güey? ¡Pendejo! Está bloqueado Pinche pendejier Está una pinche entrada aparte Ah, ¿venga? Ah, ¿dónde? ¿Por dónde, güey? ¡Ah! Creo que ya vi ¡Ah! ¡Ah! ¡Era para acá! ¡No! ¡No era para acá! ¡Vete a la verga! ¡Sí! ¡No! ¡La piedra! ¡Qué piedra! ¿Por dónde, mi rey? ¿Papi rey? ¿Por dónde o qué? ¿Qué es esto? ¿Para dónde, güey? ¡Ya más! Estás bien retrasado, Uri A ver A ver A ver A ver, ustedes digan ¿Es para allá? ¿Es por acá? ¿Cómo desesperas, viejo rancio? A ver ¿Es por aquí? Sí Sí Ok ¿No? ¿Ya para dónde? Ah Ah, ya, pues ¿por qué no le dicen? Ay, pues está bien escondido el camino, qué verga. Pues ¿cómo iba a saber si está bien escondido a la verga? Ofrecemos estas cabras protectores para proteger esta aldea. Ah, mira que bien ayudó. Mira que bien ayudó, pues. Ay, Jaime, qué tonto. Jaime. Jaime. Sí, no me llamo. Sí, no me llamo, güey. Ay, Jaime. Aquí se ponen esas caras. Ay, me pregunto cómo irá. ¿Lista? ¿Lista? Ay, me pregunto cómo irá. Ay, me pregunto cómo va. Todo fundillón, el Jaime. Y a la verga, pero no quiero avanzar. ¿O qué? ¿O para dónde lleva este lugar? ¿Qué pedo, güey? Dame. No, 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 pero quiero explorar, quiero explorar. Bueno, amigos, es que la verdad es que yo creo que hasta aquí llegó el string del día de hoy. Ay, me desdivirtimos mucho, todos, estuvo re guay. Me gusta jugar Residente, maldad, con ustedes, está perro, está chilo, la verdad me gusta. Ahí está Funi, y pues de verdad que os agradezco que hayáis venido a mi stream de mierda. Muchas gracias, muchas gracias, chavales. Si me tengo que ir por ahí, de huevo, no, porque ya no veo para dónde más. Ay, mira, qué pedo. Larguese ya, anciano. Ahí voy, voy, avante. Ven, me verga. Aguanten, me verga. Oh, shit. No. No, la cagué. Tensión. No, la cagué. Dentro, no, la cagué. Verga, creo que no le di Bueno, ni pega, a ver No, no, no Andamos Ando bien cansado, ya me quiero dormir Mañana le voy a dar más gente, mañana va a ser stream largo Gente, mañana stream largo Mañana stream largo, mi gente bonita Porque ahorita ya pues llegué bien cansado a la verga Y pues muchas gracias Fornevis por haberse caído De verdad, os aprecio Alerta de mensaje Erwin53 dice que, se te olvidó guardar pinche chango Bueno, no me despediré bien porque La neta, creo que ya me voy a dormir, güey, fuera de mamada Y pues bueno amigos, gracias por su apoyo Gracias por caer a los streams Y pues ya saben, mañana stream largo Bueno, se cuidan bola de verga Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!